Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados Trae la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo he quedado en un frío invienzo, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz La sombra de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años Solo he quedado en un frío inmenso, la espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar, volver a amar, sentir que ya Te quedas junto a mí, que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti En ti, en tu mirada llenando con tu luz, las sombras de mi soledad, volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi, que no me dejarás, y así podré vivir. El dulce amor que tú me das. Gracias. 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 Gracias.